... Una supuesta reunión de jefes y oficiales dentro de la departamental San Isidro, ciertos propósitos de cometer alguna suerte de daño en la persona mía, del subsecretario, dentro de las amenazas que suponía esa suerte de complote estaba a realizar hechos graves como secuestros. 72 horas después, es decir, el martes durante el transcurso del día, es decir, ayer, se produjeron dos hechos de secuestro extorsivo. De esta forma, el ministro de Seguridad volvía a hacer públicas sus denuncias sobre un supuesto complot para asesinarlo. Fue en una conferencia en la que anunció una importante purga en la departamental San Isidro, que incluyó a su cúpula. Gracias por ver el video.